Ando pegado, 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 pegado Ando pegado, 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 pegado Hola que tal mis pisteros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas No se a que hora tu ves el video, pero si te voy a decir Bienvenido a mi canal de Youtube, una vez mas Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Porque te enseñare como ganar dinero por TikTok ¿Qué es TikTok? Es una red social de origen chino Que puede subir videos de 15 a 60 segundos Muy pendiente, porque mucha gente, mucha gente hoy en día hace TikTok Hace baile, hace humor Y no saben como ganar dinero con su talento, con su trabajo Así que muy pendiente, porque este video es para ti ¡Claro que si! ¡Claro que si! Porque te explicaré lo siguiente Primeramente me presento, si vienes por primera vez a mi canal Yo soy Luis Ospino, venezolano, productor audiovisual Mi nombre artístico es Mágico en las redes sociales Arroba Mágico Oficial en las plataformas digitales Y te vengo a explicar por acá, de tu a tu Ok, a explicarte brevemente lo que vamos a hacer paso a paso No creas que esos artistas famosos que hacen TikTok No creas que no ganan dinero, al contrario Ganan muchísimo, muchísimo dinero Igual que en las otras plataformas digitales Y quizás tú te preguntabas ¿Pero cómo se gana dinero? Pues aquí te voy a revelar el secreto paso a paso Ya que agarró parte de mi tiempo para dedicarlo a mi canal de YouTube Y enseñarle a muchas personas lo básico, lo esencial Y lo importante, que juega acá un productor musical ¿Cuál es el papel? Así que, muy pendiente No con esto te quiero decir que te vuelvas a productor musical No, al contrario Es que trabajas de una manera y directamente con un productor musical Es lo esencial ¿Para qué? Para que generes regalía Generes dinero Y caes en tu cuenta de Paypal, Payoneer o cuenta bancaria Dependiendo en qué país estás Así que, si te gustó mi video, suscríbete Vamos al segundo video Lo estaré haciendo paso a paso para que entiendas Ok Ya que se me hace difícil hacer un video larguísimo Por la capacidad de mi móvil y la edición Así que, espero que me entiendan Le pido mil disculpas Y Dios me lo bendiga a todos Si te gustó este video Vamos a continuar Porque te voy a revelar todo lo que gana un artista Luego, luego te voy a explicar Cómo tú puedes empezar en este mundo De la nueva era digital Y cómo ganar dinero Y muy importante Si ya tienes muchos seguidores Yo creo que este video es para ti Así que, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Ando ya pegado No tengo plata para la rienda Ay Dios mío, ayúdame ¿Qué voy a hacer con esto? Con esto Ando pegado Ando pegao Ando pegao Ando pegao 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 Pegao